el e3 es pasado y nos dejó unos bombazos que se llevaron toda la atención mediática y estoy hablando de los tan comentados ciberpunk 2077 final fantasy 7 marvel adventure 4 2 star wars jedi fallen orden y proyectos carlet de xbox la próxima consola next gen pero hay un título que pasó desapercibido que mostró su trailer ya acaba de la feria y tiene una fecha de lanzamiento inminente con unas inmejorables sensaciones que ya disfrutamos en su primera entrega y hablamos de nada más y nada menos que de source 2 a continuación toda la información análisis y valoración de lo nuevo de focus on interactive y de x13 muy buenas a todos bienvenidos a franzamora game de sus dos es un juego de acción aventuras y rol una acción rpg dentro de la fórmula tarz soul que a diferencia de éste cambia la fantasía medieval oscura por la ciencia ficción pero con su misma mecánica de progresión de habilidades y de armas con una serie de niveles laberínticos y combates con boxes que van aumentando en su dificultad mientras mejoramos nuestro personaje es un juego continuista respecto a la primera entrega así que mantiene las bases de la anterior entrega donde en los combates podremos fijar al enemigo a ir apuntando a sus extremidades o los puntos débiles de las armaduras para destrozarlos poco a poco hasta quedar desprotegido para darle el golpe de gracia con sus espectaculares ejecuciones según indica el estudio han mejorado en toda la primera entrega desde el ritmo de la batalla el modelado de los personajes la sensación de impacto y golpeo donde se siente más realista aumentando la sensación de impacto donde también ha variado con respecto a la primera entrega es en la duración del título donde éste será muchísimo más grande con más boxes vamos con las novedades siendo un título continuista ha incluido una novedad destacable son las paradas o bloqueos direccionales y esto que es pues es una nueva mecánica táctica que nos permitirá defendernos por el lado que queramos de este modo si un enemigo nos ataca por un lado concreto podemos bloquearlo posicionándonos en esa dirección para posteriormente realizar un importante contraataque y esto se produce en unas batallas más tácticas a diferencia del anterior título nuestro drone barra compañero ha recibido mejoras con habilidades más efectivas y letales en esta nueva entrega será consagrable utilizando y mejorando para facilitarnos las victorias en nuestros enfrentamientos con sus combos y proyectivos todo lo comentado anteriormente se puede observar en este gameplay mostrado en l3 del 2018 si habéis sido bien en el 2018 por lo que nos hace una idea de lo pulido que va a salir ya que se ve de maravilla en los modelados la iluminación ya está en el movimiento de la vegetación que se siente viva y orgánica y donde vemos lo letal que es nuestro drone en combate infringiendo daño al enemigo resumiendo se mantendrá el sistema de progresión con implantes para la mejora de equipo y habilidades pero a diferencia de la anterior entrega tendrá una importante mejora en su acabado en su modelado más variedad cantidad de boxes un mapa más grande y un combate más táctico con sus bloqueos y ataques direccionales un título imprescindible para los amantes del género acción rpg al estilo dancehall para este último tramo del 2019 quedará mucho que hablar y que pasó casi desapercibido en este 3 el que tengo mucha confianza depositada por el precedente de la anterior entrega y por lo mostrado a contagotas de esta segunda pero que le daré máxima cobertura en cuanto lo tengan mi poder con mis guías y valoraciones a partir del 24 de septiembre fecha oficial de lanzamiento para xbox one playstation 4 y pc muchas gracias por visualizar el contenido si cumplió tal un like para seguir recibiendo información actualizada del mundo gamer suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo saludos de franza mora